Bien, regresamos a esta charla que tenemos con el doctor Fausto Díaz Montes y que lástima que usted no estuvo en el corte comercial porque debo decirle que yo estoy extasiada escuchándolo, de verdad doctor. Y bueno, a raíz de este viaje que usted hace a China a una edad muy temprana y un joven que empezó a descubrir el mundo que le rodeaba, ¿cómo le marcó esta experiencia que por 17 días vivió en la República Popular China de aquel entonces, que es muy distinta a lo que vemos todos ahora en las fotos o en todo eso? Bueno, fue un empezar a conocer el mundo, empezar a ver que existen otras realidades, que existen otras maneras de vestirse, otra manera de trasladarse. Lo que más me impactó durante los días que visitamos China, que fueron varios lugares, tanto la parte rural como la parte industrial, la parte bonita dijéramos como Suzhou, que es una ciudad jardín allá de la República Popular China. Y conocer los lugares, la ciudad prohibida, la casa del pueblo, es decir, todos los lugares importantes. Pero lo más importante que ahí aprendimos fue a conocer cómo funcionaba el sistema educativo desde la escuela de pioneros hasta la universidad. Todo el interés en esa época de Mao Zedong de tratar de que se combinara la teoría con la práctica. En las propias escuelas los niños hacían algo productivo, es decir, si estábamos hablando de un jardín de niños o una escuela de pioneros, pues les llevaban los foquitos de las lámparas y les llevaban los cartones de madera ya prehechos para hacer las cajitas. Entonces hacían las cajitas los niños con el auxilio de las maestras y colocaban los foquitos. Y eso con la supervisión de un obrero, pues quedaban listas para el mercado. Y los otros armaban bolígrafos y los otros trabajaban cubetas. En cada escuela de cada nivel iba mejorando. En el caso de secundarias y de bachillerato, bueno, ahí se preparaban los radios, se trabajaba con bobinas, con instrumentos un poquito ya más de mayor precisión. Entonces ahí lo importante era también el modelo educativo. Yo creo que tenemos que copiar parte de eso. Mientras el modelo americano tiende a enfatizar más el avance personal, es decir, tú tienes que ser el mejor. You have to be the best, ¿no? Eres el mejor. Y en este caso el énfasis estaba en lo colectivo. No avanzamos en el siguiente módulo si no lo han entendido todos. Entonces tú que sabes más, ayuda al que sabe menos. Para que todos lleven un nivel mínimo. Claro, para que sea un estándar, ¿no? Que no haya uno que sobresalga de los demás. Que haya un mínimo de aprendizaje básico para seguir en el siguiente nivel. Obviamente el que va avanzado pues también hay que darle oportunidad, que avance, pero que no sea el que se vaya solo. Y los demás simplemente los castigamos, los recriminamos y le decimos que son malos, que no aprenden. Bueno, la cosa es todos caminando al mismo tiempo, al mismo ritmo. Claro. Esa es parte, dijéramos, de los aprendizajes que tuvimos. Y el recorrer y conocer, digo, a mí me tocó que me dieran un trato de diplomático, ¿no? Un jovencito que viene de la zona rural, pues te impacta mucho. Ahora, ¿cómo ese jovencito puede entender que sí ganó, digamos, ese viaje, sí tuvo ese estímulo para toda su vida futura y que no le afectara? Y que de pronto llegar aquí a Oaxaca a ver a sus paisanos, a ver a sus amigos y decir, no, un momento, yo ya vengo en otro nivel, ya estoy en otro punto. ¿Cómo lo digirió Pausto Díaz Montes? Mira, yo creo que lo primero que hice fue hacer un diario, ¿no? Bueno, debo confesarte que cuando llego o cuando me voy, me voy con la aprehensión de que mientras yo me voy, mis compañeros van a avanzar más porque van a estudiar más. Y entonces yo me acerco a la maestra y le digo, oiga, ¿cuáles son las lecturas que vamos a ver mientras o que van a ver ustedes mientras yo ando de viaje? Claro. Y me dijo, no, pues la primera tarde que tuve un poquito de tiempo, esto fue ya estando en Pekín o en Beijing, estoy en el hotel, un hotel que le llaman de la amistad, lo primero que hago es abrir la maleta, sacar los libros y me voy a poner a leer cuando hice una primera reflexión, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿Para qué quiero leer? Pues leer para sacar una buena calificación, ¿para qué? Para tener conocimientos y un día eventualmente obtener un título. ¿Y un título para qué? Pues para tener un buen empleo, un buen ingreso. Y ¿para qué? Pues para eventualmente viajar. Y dije, estoy viajando. Claro. Y estoy perdiendo el tiempo si me voy a encerrar en el cuarto de hotel. Lo que hice fue cerrar el cuarto de hotel y que me salgo a la calle, ¿no? Pues sí, para conocer y darse la oportunidad de vivir eso. Dije, hoy lo que tengo que hacer es ser una esponja, ¿no? Sí. Ver, observar, conocer qué es lo que está pasando a mi alrededor, porque seguramente cuando yo regrese, mis compañeros no van a preguntar qué leí de esas lecturas, de esos libros, sino qué fui a ver. Y entonces, después dije, bueno, lo que voy a ver se me va a olvidar, hay que anotarlo. Entonces, todas las noches hacía mis redacciones de todo lo que había pasado durante el día, lo que había observado. ¿Y ha salido a la luz ese libro? No, ahí lo tengo, ¿no? Ahí está guardado. ¿Quién lo ha leído? Ahora sí seré curioso y me voy a meter hasta la cocina. ¿Quién ha leído ese libro? Fíjate que prácticamente yo solo, ¿no? ¿Sus hijos no? No se los he mostrado por X o Y razón. No, yo creo que seguramente nos deben estar viendo y en cuanto llegue a casa, papá, ese libro lo tenemos que leer. Sí, yo creo que voy a compartirlo con ellos y eventualmente hacerle algunas revisiones para que pueda eventualmente también compartirse con un público mayor. Sí, porque finalmente forma parte de algo muy íntimo, muy suyo, de toda la experiencia vivida en aquel tiempo, más aún por todos los cambios que ha sufrido China hasta el día de hoy. Y creo que vale la pena que se nutra. ¿Y en qué momento, ya después de todo esto que ha pasado, de que incluso adquirió el doctorado, que también le costó mucho trabajo por lo que nos ha contado alguien por ahí? Pues creo que ha logrado cosas que un jovencito de extracción rural posiblemente lo viera como imposible. Pero yo creo que esa es otra parte que también los jóvenes que están en el ámbito rural también deben de tomar como ejemplo, de que todo es posible mientras los sueños existan, ¿no? Y ese sueño se dio a cabo. Hay que tener metas, hay que tener objetivos en la vida y hay que luchar por ellos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo he tenido muchas reflexiones en la vida, algunas de ellas me han llevado a hacer reflexiones sobre la vida y la muerte, lo racional y lo irracional, entre el ser y no ser, muchas cosas que a veces, de todas las lecturas que uno tiene, de repente empieza... ¿A quién sociólogo? Sí, los problemas existenciales de a dónde estoy, qué quiero hacer, a dónde voy. Pero yo creo que lo importante ha sido tener metas muy claras, muy bien definidas y lo que queremos lograr. Efectivamente, después de que regresamos de China, estoy de alguna manera en otra posición frente a mis compañeros, me ven como el más avanzado, el que ya tuvo la experiencia, que tuve reconocimiento y eso me facilita algunas cosas. Terminamos la carrera, bien, estoy entre los primeros lugares en términos de las calificaciones, en términos de las tesis realizadas. Realizo una tesis sobre la producción de mezcal en Oaxaca, ¿no? Eso me da la oportunidad de recorrer muchos de los palenques a observar las distintas formas de producción de mezcal y también me da la oportunidad de probar el mezcal y sus efectos, ¿no? Pero lo cual hizo que también tuviera yo cierto cuidado para más adelante no consumir tanto alcohol, pero también... Pero sí degustarlo y al final de cuentas producto oaxaqueño 100%. Y viviendo en Tlacolula, una tierra de costumbres y tradiciones. Claro. Y muchas costumbres y la costumbre es dos manitas de mezcal de entrada y después vienen otras dos y después siguen las demás. Sí, me consta. Y bueno, es un consumo importante. Pero ahí, a ver qué es lo que sucede. Terminamos la carrera por el tipo de profesores que tenemos, que la mayor parte de ellos tienen posgrados, maestrías, doctorados, que vienen de otros países. Pues de alguna manera nos invitaban de manera permanente a que nosotros siguiéramos estudiando. Claro. Terminamos la carrera, nos dieron oportunidades excelentes para hacer nuestras tesis, estuvimos becados todo el tiempo, los cinco años, nos dieron un apoyo adicional para hacer la tesis y eso nos hizo ver que había que seguirse preparando. Yo siempre pensé en regresar a estudiar Derecho, a terminar mi carrera de Derecho, pues la dejé trunca, nomás estudié un año. Y yo dije, bueno, voy a tener dos carreras, me dije, no, no, yo creo que lo más importante es avanzar y profundizar en lo que ya hicimos de sociología y me voy a estudiar. Sale una oportunidad, hay un programa especial que se llama LAUSPAU, que es Latin American Scholarship to American Universities y eso permite que la propia Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Anfitriona, la que te recibe y el programa Fulbright, te puedan patrocinar. Entonces, cada uno de ellos aportó los recursos que tenía que aportar, la universidad me mantuvo mi sueldo como profesor de tiempo completo, Fulbright me dio una beca que era alrededor de los 700 dólares mensuales y luego la Universidad de Notre Dame, que fue donde finalmente fui a estudiar, pues ahí no nos cobraban la colegiatura. Entonces, la colegiatura es muy alta, estamos hablando de universidades privadas que eran alrededor de los 20, 25 mil dólares al año. Digo, no había posibilidades para un joven hijo de campesino que pudiera llegar a estudiar allá. Eso son los esquemas, dijéramos. Venimos de aquí y hasta donde hemos podido alcanzar. ¿En qué momento Fausto Díaz Montes dice, sí, soy sociólogo, sí, he logrado avanzar en el tema académico, tanto como catedrático, como dentro de los grados mismos del estudio? ¿En qué momento decide inmiscuirse en el tema político? Primero en la función pública y después directamente en el tema político. Yo creo que la transición se da precisamente porque yo vengo de la sociología y me meto a la ciencia política. Y mis temas de estudio van a ser por un lado los procesos electorales y por otro lado los gobiernos locales. Entonces, como que parece que ya me iba yo preparando el camino para llegar allá. Entonces, obtengo el reconocimiento también de investigador nacional a través del Sistema Nacional de Investigadores por tener el doctorado y por esta relación de investigación sobre temas de ciencias sociales. Entonces, yo termino los estudios de maestría. La maestría solo iba para maestría, ¿no? Ese es otro tema. Ah, o sea... Hice un poquito de trampa. Estamos hablando de los años ochentas, medio de los ochenta, la época de mayor inflación, de mayor crisis económica en el país. Entonces, yo me voy en esa época a estudiar la maestría y dije, es que yo no me puedo regresar nada más con la maestría. Yo creo que aquí me quedo para el doctorado. Y empiezo a meter cursos del paquete de doctorado sin decirlo, sin informarlo. Y cuando ya me dice, Fulbright, oiga, usted termina este verano o se le suspende la beca porque ya... Porque yo no me titulaba, ¿no? Claro, sí. A propósito. Entonces, dije, no, no se preocupen, este verano yo termino. Pero ya entonces ya les informo. Oiga, pero me gustaría quedarme. Dijeron, beca ya no hay. O sea, usted termina este verano y se acabó. Se cumplen los dos años de beca que usted tenía disponibles. Entonces, la universidad en el otro día me dice, no te preocupes, nosotros te damos la beca. Entonces, ellos me dan la beca como un teaching assistant y entonces puedo continuar un año más. Y después me dicen, te vamos a dar un fellowship para el siguiente año. Dije, no, ya me tengo que regresar, ya mi universidad me reclama. Y entre otras cosas, igual y se hubiera quedado por allá. Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con más de esta charla para usted con el doctor Fausto Díaz Montes. De verdad, es una historia apasionante, diría yo, por la forma en la que ha venido cambiando tanto su visión para lo que sigue. Nos vamos a una pausa y regresamos en el canal 071 de Easy.